10 años de piscina Que viene, que viene Buenas tardías Vamos, vamos, está listo ¿Daniel? ¿Samuel? 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 ¿Qué? ¿Cipriano? ¿Cipriano? ¿Alguien ha visto a Cipriano? No... Cipriano, me quiero ¿Penny? ¿Carlos? ¿Austán? ¿Qué hombre? Me encantaría estar con Penny Digo, Pablo Digo, Pablo no está No lo has visto, ¿no? Hoy vamos a hablar del origen etimológico de la palabra A ver, Eustapio, ¿qué quieres? ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra? Esperen ¿Estamos usando el móvil? No, claro Bien, pues ahora vas a calcular la piedra De luego Nonor Romero Métate Hola ¿Otra vez un simulacro? Si se mete o no arde joder... vamos a perder el tiempo de recreo ¿Aquí nadie se mueve? Pues yo tampoco. Bien, vamos a perder tiempo de clase. A ver, chame, ¿qué quieres? El artefacto de herido al techo que emite a una sonora cuando detecta un aumento de sustancial de la temperatura ambiental. ¡Muchachos, que está sonora de agua de incendio! ¡Por Dios, vamos a huir! Tranquilo, ¿qué nos da pánico? ¿Qué pánico? ¿Sigo simulando? Calma, calma, hay un protocolo que ha descenado. ¿Cuál es el origen psicológico del protocolo? El protocolo viene de... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero si es un simulacro, ¿por qué no podemos llevarnos el móvil? Sí, que yo quiero escuchar música. Y yo quiero hablar con la chica. Pero por Dios, vamos ya. ¿Quién ha hecho que sea un simulacro? ¡Eh, quieta ahí! Primero tenemos que contar cuántos somos. Frank, ponte la puerta y ve contando cuántos van saliendo. ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Y Daniel? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿No tienes pensado ir al punto encuentro qué? Es que... Digo, Pablo, Cipriano, los primeros en llegar. Menos mal. Ya sé lo que se puede. Música 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 Música